¿No supió que lo llevaron preso? Así no supió ayer. Lo llevaron preso, bueno, para la gente que no conoce que John allá en que John están tomando la gente. La cosa cristiana de Dios que Juan llegó a borracho como el sol. Dice que cuando muera Juan llegó a puro borracho, no le van a hacer la autopsia, le van a hacer una vendimia. La cosa es que el borracho es que andaba gritando en la calle, compadre. Compran los carabineros, mil pesos los carabineros, mil pesos pago los carabineros en mi barrio. ¿Sí? Y no te andaban dos carabineros ahí. Justo la casualidad que iban pasando dos carabineros. Ahora con esa cuestión que tiene... Con esa cuestión del plan triángulo porque el tiempo no le dio. Plan cuadrante compadre, plan cuadrante. La misma, weá, geometría, maestro. La cosa es que Juan Lleguas se bajaron los carabineros del furgón y dijeron, a ver, pasa por favor al furgón. Amablemente como lo hacen ellos. Claro. A ver, desde lo último, en sillóncito lo sentaron ahí. Juan Lleguas. Bien atendido. Y se lo llevaron para la subcomisería. Justo Doña Quecho nos estaba mirando a la vecina de... Dice que le dieron ¿qué? ¿Qué cristiano de Dios? Espérate, pues espérate. ¿Lo maquillaron y tú? ¿Tú estabas ahí? Sí, porque me contaron que un cabo cristiano de Dios le delineó los ojos de tono azul. Dice que lo fue convertido en un verdadero Pokémon. La cosa que Doña Quecho se fue de vecina, vecina, ¿sabes qué? Llevaron a mi compadre Juan Lleguas. Lo llevaron preso así que vayan inmediatamente a sacarlo antes que lo machen. A caparlo ahí. De las atenciones, de que lo machen de las atenciones. De que le dan queque, le cortan el pelito, todo. ¿Quién tratado? La cosa que llegó y sale el cristiano de Dios un tremendo hombre cristiano de Dios con una estrella de coro. Llegó. ¿Qué necesita? Dijo el... Pues no lees a vos que envuelve, oye. ¿Sabes qué, señor? Yo soy esposa de Juan Lleguas y por favor, ¿podrían decirme si está detenido acá? ¿Por qué? Yo estoy acá abajo y no estoy aquí. Sí está detenido. ¿Y por qué estará detenido? ¿Sabes qué? Yo estoy muy preocupado. Su esposo está detenido porque le faltó el respeto al carabinero según el artículo 88, inciso 5, artículo 4. ¿Qué sabe bien la ley de vos, no? Sí. La cosa, sobre todo, la de violencia intrafamiliar. La cosa cristiana de Dios que llegó nomás miércoles y le dijo, sí, aquí está detenido Juan Lleguas. ¿Y por qué será? Pues le dijo todo eso. ¿Y sabe qué? ¿Y qué es eso? Le dijo, andaba comprando los carabineros a mil pesos. señor carabineros le dijo, disculpe, véstele eso. Cuando se cura, compra cualquier lecera, oye. Así que lo dejaron libertad y se fueron a tomar por carabineros. Ya, cantemos. ¿Qué?